Es así como llegué a ser fiscal suprema nombrada por ustedes y luego fiscal de la nación nombrada por la junta de fiscales supremos. ¿Acaso alguno de ustedes recibió algún beneficio por nombrarme? Claro que no. Me sometí a un concurso público, así como ahora me someto a sus competencias disciplinarias, pero eso sí, sin dejar de alzar mi voz por mi respeto, por el respeto a mi derecho de defensa, así como el respeto al debido proceso que siempre he señalado a lo largo de mi carrera. Ya va más de un mes de la suspensión que se me impuso y recién se me ha iniciado una investigación fiscal. Y recién se me ha iniciado una investigación fiscal. Pero desde ya reitero, no soy líder de ninguna organización criminal, ni he existido una organización criminal en la Fiscalía de la Nación. No hay una sola evidencia que sea suficiente para decir que Patricia Benavides haya liderado una organización criminal. Solo hay dichos y unos simples pantallazos de WhatsApp evidentemente manipulados. rechazo todas las imputaciones en mi contra y reitero que no hay ningún elemento que respalde esas imputaciones. Durante mi gestión como fiscal de la Nación, tuve que asumir dos retos. Primero, la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Y segundo, la muerte de los peruanos durante las protestas, porque tenemos la obligación internacional de que ninguna muerte quede impune. Sabía que estos retos no eran sencillos y ponían en riesgo no solamente a mi persona, sino a toda mi familia. Pero a pesar de todo ello, el bandaval de la traición y el complot me puso en esta situación. Ustedes, señores, miembros de la Junta Nacional de Justicia, me abren un proceso disciplinario el 28 de noviembre del año pasado. Con unos simples pantallazos de WhatsApp, sin ninguna corroboración. Por el cual me piden mi descargo por diez días. El mismo que tenía como fecha de vencimiento el 14 de diciembre del 2023, pero extrañamente el 29 de noviembre, es decir, al día siguiente de la apertura de la investigación, ya se me notifica velozmente el informe de pedido de suspensión. Y el 6 de diciembre también velozmente ejecutaron la medida. Entonces, ¿de qué debido proceso podemos hablar en estos momentos? ¿Dónde se toman decisiones sin que la otra parte haga uso de su derecho de defensa? ¿Cómo la Junta Nacional de Justicia puede aperturar un proceso disciplinario sabiendo que había un conflicto de intereses que afectaba sus deberes de efectividad e imparcialidad entre la Fiscal de la Nación y ustedes? Ya que existían investigaciones contra algunos de ustedes en la Fiscalía de la Nación, así como había un proceso de amparo en curso. ¿Es así como administramos justicia? Además, está claro que el núcleo de la imputación administrativa está superitada o en dependencia directa con el resultado del procedimiento penal, que incluso a la fecha recién se me ha iniciado, pero la Junta Nacional de Justicia ha dado valor a las notas periodísticas para instaurar el proceso inmediato y disponer una suspensión preventiva. Pero no se trata de un hecho autónomo, sino que ustedes mismos señalan en condicional de comprobarse, lo cual solo puede suceder en la sede penal. Señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, ustedes me instauran un proceso disciplinario inmediato, el mismo que no está regulado en la Constitución ni en ninguna ley. Es un procedimiento creado por ustedes en un reglamento. ¿Acaso ustedes que son jueces de jueces pueden crear algo que no está establecido en la ley? La respuesta es no. Porque a través de un reglamento solo se establece las reglas de carácter general de los procedimientos establecidos por ley. termino con la esperanza de obtener justicia en sus decisiones. Por eso reitero con firmeza y me dirijo a todos los peruanos a quienes les vuelvo a decir, no soy líder de ninguna organización criminal y seguiré en pie de lucha como la mujer fuerte que siempre vino viajando por todos los distritos fiscales a nivel nacional, llegando a lugares donde ningún fiscal de la nación llegó. luché por un ministerio público para todos los peruanos sin privilegios ni distinciones y ahora me toca seguir luchando por la verdad que ustedes merecen conocer. Muchísimas gracias. Dejo a mi abogado. S por la comisión mundial de la Oración Mundial de la Ciudad de los 130